muy buenas feliz año nuevo el primer vídeo del año 2020 y hoy vamos a hacer una cosita muy sencilla pero que nos va a servir para un montón de cosas y es que vamos a hacer un fundito utilizando los sellitos pequeños los accesorios que os traen los estás de sellos yo ya he estado usando este que lo he recibido hace bien poquito que me lo ha enviado suser y porque yo no lo encontraba y ella lo tenía rep y se lo compré entonces lo voy a estar usando lo primero que voy a decir es que lo he recortado vale este sello venía como en placas esta era una placa esta era otra y esta era otra y yo lo que he hecho es recortarlo si os fijáis está todo separado es que así yo sé que le voy a dar más uso venían en placas porque para los troqueles para que fuera más fácil troquelar las cositas pequeñitas entonces llevan unos troqueles así la verdad que hemos apañado que por ahí muy bien pero yo que no uso troqueles de sellos pues he decidido recortarlo vale aquí tengo un montón pintado y es que este fundito que vamos a crear lo voy a usar para un proyecto que vais a ver más adelante voy a retirar mis sellitos pintados que quería que los vierais tan monos de todas maneras no preocuparos que seguramente vea necesita pintar más y haré vídeo pintando que me lo habéis pedido que vuelva a hacer vídeos pintando color roto lo voy a poner por aquí y vamos a empezar estoy usando una cartulina tamaño folio normal y corriente vale no es color copi no es ninguna marca así de nada en concreto una cartulina normal y corriente tamaño folio y voy a usar estas tintas que tengo memento de diferentes colores y el metacrilato pequeño voy a coger uno de los sellos que va a ser el calcetín mismo y voy a coger un color por ejemplo el rosita y nada se trata simplemente de ponerte a estampa como una loca en diferentes posturas es decir tú va girando el metacrilato por toda toda la hoja vale voy a ir también saliéndome por los bordes aunque igual los bordes ni los utilizo porque luego este fondito lo voy a troquelar va a ser una tarjeta muy chula que vais a ver más adelante estos fonditos yo no es la primera vez que lo creo lo hemos hecho en algún directo que hago de estos que hago por instagram y queda muy muy chulo para hacer tarjeta iba a ser un trozo más pequeño que era el que me iba a hacer falta pero bueno voy a hacer uno más grande y luego haremos varios varias cositas diferentes con lo que me vaya sobrando hago otras cosas y así veis los usos que le doy a este papel que estamos creando porque lo que estamos haciendo es crear nuestro propio papel decorado y ya os digo y utilizar los accesorios que otra que trae los sellos que muchas veces no les echamos ni cuenta a esos accesorios una tarjeta que voy a crear no quiero que sea muy navideña entonces el bastón de caramelo y eso no lo voy a usar aquí que se me va no pasa nada porque si os pasa por ejemplo aquí es que he dejado caer el metacrilato y luego más repentino levanta entonces se me ha creado ahí como un defecto pero no pasa nada porque luego ese trozo o intento taparlo con un sellito o lo que pille lo que os decía que quiero el trabajito que voy a hacer va a ser más invernal que navideño así que voy a utilizar este set de sello pero no voy a coger las cosas típicas navideñas aquí y ya cuando yo crea que es suficiente estoy dejando huecos porque ahora le voy a meter otro sellito listo la tinta y voy a limpiar el sellito yo como siempre es que no me preparo bien las cosas bueno de momento estoy usando este trapo que me tengo que comprar la toalla de de lanza que va muy bien ok y ahora voy a coger a ver a ver que cojo me gusta la taza pero es que la veo muy navideña con el arbolito así que voy a coger este de las galletitas el plato de galletas en mis ratoncitos son muy golosos y voy a usar la gris y voy a hacer lo mismo se trata de mojar y estampar y todo el rato hacer lo mismo vale acordaros de ir cambiando la posición del metacrilato para que no se vea ahí todo para el mismo lado girando la muñeca y vamos a ir cubriendo la superficie me gusta mucho la combinación del rosa con el gris me encanta de momento siempre que hago este tipo de fonditos uso los mismos colores porque son las tintas así que tengo que más me gusta para esto luego voy a usar también la galletita suelta voy a ir cubriendo cubriendo si vais a mi perfil de instagram veréis que hizo otra tarjetita con un con un tal de sello también de esto de wasser flower de los hamsters con el de oficina creo que fue también hice lo mismo nada limpio el sellito y lo guardo y ahora voy a coger la galletita y voy a hacer lo mismo pero voy a coger la tinta de color 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 la verde una galleta verde no le pega mucho pero bueno no pasa nada vosotros podéis utilizar las tintas que tengáis los colores que os apetezca si tenéis mucha gama de tinta pues hacer las combinaciones de colores que os guste también pensad un poco en el proyecto los colores que más os van a pegar en lo que vais a hacer y eso que el próximo vídeo voy a intentar que sea de pintar estos sellitos para que veáis como los pinto y los rotos que uso los tonos y tal y que si queréis mientras que subo el otro vídeo podéis ir haciendo este fondito o uno similar y así hacemos voy a intentar hacer el proyecto entero para grabároslo es un proyecto para maestras scraperas y he pensado que puedo ir poniendo como el paso a paso y os voy subiendo así como en dos o tres tutoriales pues hacemos un proyectito así chulo lo que claro el resultado final os lo enseñaré después de publicarlo en maestras que acordaros de seguirnos en instagram maestras scraperas que ahí estoy con mis amigas haciendo montones de cosas chulas y todo relacionado con los sellitos vale limpio mi sello lo guardo y voy a coger uno más que creo que va a ser el corazón a mi me encanta ponerle corazones y estrellas absolutamente a todo a todo, todo, todo y ahora voy a usar la tinta de color azul corazoncitos azules y nada más ya con estos corazones yo creo que está listo mi fondito se me ha ido ahí un poquito de tinta voy a poner un corazón encima pero nada que lo que os digo que cualquier cosa que equivoquéis no va a pasar nada porque luego le ponemos un sellito encima un enamel un adornito es lo bueno del scrap que te equivocas y lo tapas con otra cosa y al final te queda súper chulo vale a mi me gusta meterle también un toquecito negro cuando hago a veces estos fonditos pero en este caso no lo voy a hacer porque como luego va a llevar muchos sellos los altos pues no quiero yo oscurecerlo todo pero que también podéis usar la tinta negra en algunos detallitos voy a ir dándole la vuelta porque el corazón os voy a poner un millón por aquí por aquí también podéis usar este fondo para hacer imanes para hacer llaveros todo lo que se os ocurra todo, todo, todo me gusta mucho ya os digo como queda en tarjetas para hacer tarjetería vamos allá ya va quedando menos superficie que cubrir voy a seguir girando el sello y nada que ya cuando termine de cubrir todo se acabó chimpón espero que os guste si os gusta este tipo de vídeo de fondito pues iré haciendo más y en próximos vídeos vais a ver cómo continuamos cómo le damos uso a este papelito ¿vale? que si os gusta que os suscribáis y que me dejéis comentarios que me encanta leeros intento contestaros lo máximo posible menos mal que no me escribí tanto y nada que espero hacer muchas cositas este año ya en plan propósito de año nuevo grabar muchos videitos y poder crapear muchísimo que es lo que me gusta a mí colorear mucho y mucho sello mucho sello mucho sello pues yo creo que listo me habré pasado de corazones no lo sé y así queda nuestro fondito ya solo queda que lo utilicemos y en próximos vídeos veremos cómo lo uso así que chau chau muchos besitos chau